Al parecer hubo algo más que una amistad entre Luisa Fernanda W. y Esteban Bernal, más conocido como Tevi. No, fue un beso de amigos y digamos que roce de labios, un besito. Yo no me acuerdo, estábamos muy tomados, pero además fue cuestión de amistad, pues como que un día sucedió y ya. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. O sea, habían días que yo decía, pues será que si me gustó, será puro capricho. Pero parece que me gustas mucho. O sea, mucho es mucho. Luisa Fernanda W. se besó con Tevi Bernal. Él lo confesó. Tevi Bernal, actual participante de Los Leones del reality Guerreros del Canal 1, confesó que tuvo algo más que una amistad con la youtuber Luisa Fernanda W. Hace un tiempo, cuando ambos estaban solteros. Esta amistad me está costando. Me está costando la amistad. Esteban Bernal, más conocido como Tevi, tiene 31 años. Nació en Medellín, Antioquia. Es modelo, ex participante de reality El Desafío. Profesional en Comercio Internacional y Capoeirista. ¿Qué más? Desde que uno llega es con cámara encendida. Claro, es que eso es así. Esto es la vida real. Bien, ¿y tú qué? A Tevi Bernal le preguntaron si le sonaba la letra W. Y él, sin pensarlo un segundo, se refirió a Luisa. Recordó que trabajaron juntos haciendo videos en YouTube y otras redes sociales. ¿Le suena la letra W? Claro. Sí, compartimos mucho antes. De hecho, hacíamos vlogs para YouTube. O sea, como que me gustas. Tevi, usted me daría un besito. Y se va. Tevi, es una broma. Saluda. Hola, mira ya. A pesar de que al inicio de la entrevista, Tevi, un poco inseguro, dijo que eran simplemente amigos y que no había pasado nada más, al final terminó contando que una vez sí salieron de rumba y que se tomaron una foto besándose. Foto que personas inescrupulosas se robaron. Fue una muy buena amiga, una muy buena parcera que llevo en el corazón. No hubo más allá de una bonita amistad y un bonito feeling. Había una foto de una vez que estuvimos en una discoteca y bueno, pues por cuestiones de tragos, recoche y toda la cosa, pues hubo un pico de amigos, de parceros, pero pues nada más allá de eso. Y que nada, bueno, sí, la otra vez me tomaron el celular. Personas inescrupulosas. Muy nervioso, después dijo que no recordaba mucho, pero que había sido un beso de amigos, roce de labios y que no había pasado nada más. Estoy sudando. ¿Pero un besito con lengua? No, fue un beso de amigos y digamos que roce de labios. Un besito. Yo no me acuerdo, estábamos muy tomados, pero además que sí, fue cuestión de amistad, pues como que un día sucedió y ya. Tevi recordó que visitaba mucho a Luisa Fernanda W y que por los videoblogs que hacían juntos, sí se mantenía en la casa de Luisa. Pues si yo me mantenía ya todo el tiempo en la casa de ella, compartíamos bastante. ¿Tú qué piensas de la confesión de Tevi sobre Luisa Fernanda W? Déjanos saber lo que tú piensas en la caja de comentarios.